¿Qué es la gastroenteritis? La gastroenteritis es una enfermedad infecciosa producida principalmente por virus, bacterias y parásitos. En su gran mayoría, la causa es viral en el 70% de estos. Puede producir diarrea, que es cambios en la consistencia de las deposiciones o aumento en la frecuencia de las mismas. Puede producir fiebre también, náuseas, vómitos y dolor abdominal, entre otros síntomas. ¿Qué es la gastroenteritis?